Vamos a ir leyendo, cuestión por cuestión, algunas cosas muy interesantes para conocer la naturaleza y la operación de los ángeles, las dos cosas. Conociendo cómo son y cómo operan, cómo actúan, nos vamos a dar cuenta también cómo actúa el demonio, no sólo en el plano extraordinario, sino también en el plano ordinario, que es la tentación. Hemos hecho también una presentación antropológica mostrando la naturaleza del ser humano, cómo conoce, cómo ama, cómo abstrae los sentidos externos, los sentidos internos, las potencias del alma, hemos visto la inteligencia, la voluntad como potencias del alma, espirituales, y hemos visto cómo el demonio no puede entrar en el alma y no puede meterse en las potencias del alma, que es la inteligencia, la voluntad, y sólo se limita a los sentidos internos, memoria e imaginación, y a través de los sentidos externos también puede influir y quiere influir sobre la inteligencia y la voluntad. El demonio, repito, no puede actuar desde la esencia del alma, pasando por las potencias, sino que eso solamente lo hace Dios. Dios actúa desde la esencia del alma, moviendo suavemente la voluntad, iluminando el entendimiento, lo que se llaman las mociones que pone San Ignacio, lo que hace que la voluntad suavemente, porque Dios no usurpa, no es usurpador, como el demonio, sino que es suavemente guía desde la esencia de lo más profundo que mi propia profundidad o intimidad, Dios está obrando. Entonces, cuando Dios me quiere hacer conocer algo a través del entendimiento, o quiere mover mi voluntad a hacer un bien, o hacer esto o hacer aquello, cuando me fortalece internamente, cuando me da la inspiración en las virtudes, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo actúa con sus dones en mí, siempre lo hace desde la esencia del alma, y desde ahí salen mis propios pensamientos. Es decir, que los míos y los de Dios van a venir desde la esencia del alma, distinto del demonio que viene de afuera. Los míos propios son de adentro de la misma esencia, pero no tan íntimamente como Dios está, porque mi intimidad nunca es mayor que la intimidad misma de Dios en mi interior. Por eso yo puedo tener un pensamiento y yo puedo estar pensando, ¿será Dios? ¿seré yo? Porque el conducto es el mismo. Y me siento libre tanto si yo estoy pensando o queriendo cosas en mi interior, como también me siento libre cuando Dios está actuando en mi interior, porque Él respeta, podemos decir así, infinitamente mi libertad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando está actuando Dios o cuando actúo yo mismo? Yo me voy a dar cuenta porque, primero, me admiro de que yo haya dicho cosas tan hermosas, tan interesantes. Segundo, me doy cuenta que los frutos son distintos. Me doy cuenta que me vino un deseo de hacer algo, pero con una espontaneidad y un gozo en ello, que es distinto del mío propio. Lo hice en forma suave, pronta, me dio paz, me llenó de amor a Dios. Estoy predicando y me vienen ideas muy interesantes, muy interesantes, que yo me admiro. Digo, ¡ay, qué bien que me salió el sermón! Y me lo aplico a mí mismo, y ahí tengo un problema. Voy a caer en la soberbia. Por eso que más que la humildad es reconocer que Dios me está inspirando. Eso no es soberbia. Cuando me sale algo lindo, tengo que decir, bendito sea Dios. Cuando me sale algo malo, algo que no estaba muy bien, digo, ¡qué burro soy! Pero lo bueno, lo que yo veo que sale bien, lo que sale más allá de lo que yo hubiera imaginado, se lo atribuyo a Dios. Ahora, el demonio actúa desde afuera. ¿Qué significa de afuera? De afuera del alma. Pero puede actuar desde adentro de los sentidos internos, tomando la memoria, moviendo la memoria a recuerdos que yo no quiero. haciendo combinar las imágenes para que yo concluya cosas y con eso querer influir sobre mi entendimiento y voluntad, indirectamente. O a través de los sentidos externos, también el demonio puede ponerme desgano en la oración, puede ponerme tedio en la oración, puede ponerme la sensación de que Dios no existe, o sea, puede hacerme sentir desganado, desolado, triste. Eso también lo puede hacer el demonio, porque Dios se lo permite. Y estamos en el plano ordinario. Entonces, cuando uno a veces dice, tengo que ir a rezar y no tengo ganas, tengan cuidado, porque puede ser la carne, puede ser mi naturaleza carnal, pero si yo suelo ir todas las veces y en esto no fallo, pero un día me vienen muchos desganos y digo, ¿y esto qué es? Entonces, ahí puede estar el demonio queriendo que yo no vaya a la oración y me pone esa dificultad en la parte sensible porque Dios se lo permite hacer, porque él tienta, teniendo en cuenta toda la condición del ser humano, hasta la parte sensible, todo tiene en cuenta. Bien, eso que está en el plano ordinario también lo puede hacer el demonio en el plano extraordinario. Y decíamos que entre el plano ordinario y el plano extraordinario no hay una división, no hay un muro en el cual uno diga exactamente ahora es extraordinario. Hay una franja donde la tentación puede ser tan fuerte que yo puedo pensar que es una obsesión diabólica, pero estamos en el plano ordinario todavía, lo que pasa es que es una tentación muy fuerte. ¿Y cuándo comenzaría a ser una obsesión diabólica en el plano extraordinario? Exactamente no, hay una franja, y por eso no es tan fácil, hay una franja que uno no sabe, no puede determinar con exactitud. Ahora, cuando esa franja pasa demasiado, ya el exorcista se da cuenta, esta persona ya tiene obsesiones diabólicas, ya estamos en el plano extraordinario. Entonces hay que hacerle alguna oración, hay que tratar de otra manera a la persona, además de darles el método para rechazar las tentaciones, hay que ayudarle porque necesita un plus, porque tiene un plus negativo que Dios le está permitiendo. le faltará oración, le faltará penitencia, le faltará humildad, le faltará generosidad. Bueno, vamos a continuar con el tema de los ángeles, a cambio de Carlos, bueno, esto es lo que vamos a repasar, los ángeles buenos y malos, vamos a ver rapidito su naturaleza, su acción en general, el cielo y el infierno, un texto de Santa Faustina y uno de Sor Lucía de Fátima, también que es importante. Luego vamos a ver el hombre y su relación con los ángeles malos. breve síntesis antropológica, incidencia de los ángeles malos sobre el hombre, sus nombres, la acción ordinaria y extraordinaria de los ángeles malos en relación al hombre. Y luego, en tercer lugar, errores acerca de los ángeles, el materialismo, el racionalismo, el empirismo y el ateísmo. Y luego, la deformación de los ángeles hecho por la nueva era, la New Age, que intenta presentar a los ángeles totalmente deformados, no con el sentido cristiano, católico, sino con una forma mezclada de superstición, de mitología, donde vamos a ver el daño que se puede hacer con el tema este. Bien, pasamos a la siguiente y vamos a ir viendo puntito por puntito y lo voy a desarrollar muy rápidamente. Su naturaleza. Habíamos visto ya, les expliqué, la inmaterialidad. Se comportan de otra manera, no tienen materia, son espíritus puros. Ellos están limitados, no por la materia que no tienen, sino porque la composición de ellos, ellos están compuestos de potencia y acto, filosóficamente hablando. Son formas puras o espíritus puros. son creados. Son creados. Se diferencian de Dios que son creados y tienen compuesto, composición de acto y potencia, o potencia y acto. No son el acto puro, el ser puro. Tienen el ser recibido de Dios. Cada uno de ellos, segundo puntito, agota su especie, dice santo Tomás. Ellos no se reproducen. Como no tienen materia prima, como tenemos todos los entes corporales, materia prima y forma sustancial, como ellos no tienen materia prima, filosóficamente hablando, no se multiplican como los hombres. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno de estos ángeles agota su propia especie. Dentro de la especie flores podemos tener una rosa, un jazmín, un gladiolo, una margarita, un malvón, un... en fin, una flor sola, no un rosal, por ejemplo, sino una rosa, un jazmín, un gladiolo. Supongamos que cada una de esas, que yo no tengo más que una rosa y no existe más que una rosa y no se va a multiplicar, un jazmín, un gladiolo, un malvón y yo lo planto en un jardín, voy a tener dentro de las especies flores una especie, una subespecie de cada una y voy a tener un tapiz bellísimo de flores. Si yo lo observo, todo variado, no hay una que se repita. En los ángeles se da lo mismo, dentro de la especie angélica, cada uno de ellos agota su propia especie como única flor, como único ángel. por eso no se reproducen y además son bellísimos y cada uno tiene una belleza propia. La belleza le viene por dos motivos. Por los dones naturales que Dios puso, la capacidad intelectual o espiritual de cada uno de ellos, capacidad intelectual, se le dice, algunos son más inteligentes que otros, pero también le viene de la gracia de cada uno de ellos. Fueron creados en gracia pero tienen un acto de amor distinto. No existen dos ángeles que amen igual. Pero cada uno de ellos ama según su capacidad de amar. Es como si yo tuviera vasitos de distintas medidas, un vaso pequeño, uno más grande, más grande, más grande. Si cada uno está repleto de agua, cada uno está lleno, es decir, que ha cumplido la misión por el cual fue hecho ese vasito. Todos están llenos de amor, ¿verdad? Pero cada uno según su capacidad. La Santísima Virgen supera en amor a todos los ángeles y a todos los santos juntos en gracia y gloria. Está por encima de todos ellos, así lo define la Iglesia. Por eso ella es reina de los ángeles y de los hombres. Aunque es de naturaleza inferior, sin embargo, en gracia y gloria los supera. Cada uno entonces agota su especie, tienen potencias, capacidades de actuar. ¿Qué capacidad de actuar tienen? Inteligencia y voluntad. Conocen y aman y son libres. La voluntad que tienen es plenamente libre y no está condicionada por ningún tipo de desorden. Nosotros estamos acostumbrados a experimentarnos nosotros mismos y vemos a los hombres que muchas veces dejamos de hacer lo que queremos o hacemos lo que no queremos. A ellos no le va a pasar eso. Ellos son espíritu puro. Lo que quieren siempre lo quieren, siempre lo querrán. Lo que no quieren siempre seguirán no queriéndolo. De tal manera que si un ángel es creado por Dios en gracia como fueron creados todos, ellos no le veían la esencia a Dios. No fueron probados mientras estaban viendo la esencia de Dios. No. Fueron creados sabiendo todo con todas las especies de conocimiento que Dios le vea infundidos. Fueron creados inteligentes y conocedores de las cosas. Y en el primer instante angélico llamado Evo, ellos están en la evi eternidad, en el Evo, en el primer instante angélico adhieren o no a Dios conociendo todo lo que Dios les ha infundido como especies en sus entendimientos. Entonces, aquellos que dijeron no servian mantienen eso. Uno dice pobrecito y no se habrán arrepentido es que no. tienen otra naturaleza. Lo que ya deciden lo siguen decidiendo. No es que ellos van a tener tiempo, están fuera del tiempo, para arrepentirse después. No es así como nosotros. Ellos ya deciden y eso lo mantienen siempre así. Por eso es que nosotros no podemos comparar a los ángeles con nuestra experiencia psicológica. ellos están no en el tiempo sino en el Evo. ¿Y cómo se miden ellos? ¿Cómo puedo medir yo lo antes y después por decir así entre comillas antes y después? Se los mide por sus operaciones. ¿Qué operaciones pueden realizar los ángeles? Conocer y amar. cada vez que un ángel realiza un acto de conocimiento o de amor, realiza una operación. Cada una de ellos marca instantes distintos angélicos. Así lo enseña santo Tomás. De tal manera que diez instantes angélicos son diez intervenciones, cien actuaciones de los ángeles que son rapidísimas. No es como nosotros. el instante angélico no es un instante nuestro. Tal vez en un instante nuestro entrarían millones de instantes angélicos. Ellos tienen otro instante. Por eso, ¿qué pasa con nosotros exorcistas cuando hacemos un exorcismo? Tenemos la experiencia, así lo hemos conversado en Roma, ¿verdad? En las reuniones de exorcistas que no sé, yo tengo a Satanás aquí, que dice yo soy Satanás, pero estoy seguro que en otro lado también está Satanás y en Roma está Satanás en otra persona y en España. Entonces, ¿cómo hace Satanás? ¿Está en todas partes? No, solo Dios está en todas partes a la vez, sino que sus instantes son tan rápidos, tan veloces, que pueden estar actuando en distintos lugares a la vez. De los ángeles tenemos que distinguir la esencia, la sustancia angélica de sus operaciones. Ellos operan, donde están operando, se hacen presentes por sus operaciones. Es decir, que si el demonio está molestando a una persona, el demonio no sale del infierno con su sustancia, porque del infierno nadie puede salir, eso está definido por la iglesia también, actúan desde el infierno aplicando sus acciones operativas en un lugar. Están operando en un lugar. Yo les ponía el ejemplo, supongamos que yo tenga un control remoto y yo abro la puerta a distancia, la que está en el fondo, yo desde aquí abro y cierro la puerta. ¿Quién lo está cerrando? ¿El aparato? Yo lo estoy cerrando, yo manejo el aparatito ese, el aparato no es libre, si yo lo pongo acá el aparato no hace nada, soy yo que a distancia estoy operando en aquel lugar y de alguna manera yo estoy presente en esa puerta porque la estoy abriendo y cerrando cuando yo quiero, pero a distancia. Es lo único que a mí me permite hacer eso, un aparatito, porque el ser humano es distinto del ángel. El ángel actúa desde el infierno a distancia como si estuviera presente en el lugar porque lo que necesita para estar presente son sus operaciones pero su esencia sigue estando en el infierno, está sufriendo el infierno. Cuando el ángel Gabriel, vamos a poner un ángel bueno, baja del cielo y se le presenta a la Santísima Virgen allí, el arcángel Gabriel nunca deja la eternidad. eso es imposible, no se distrae de Dios tampoco, está actuando desde el cielo aplicando sus acciones operativas en el lugar, ¿qué hace en ese lugar? Toma del éter una forma angélica bellísima como decíamos con alas para representar que son ágiles en el cumplimiento de la voluntad de Dios y que vienen de lugares que no son la tierra, que vienen del cielo, se transportan, por eso aparecen con ángeles pero forma humana para que entendamos que entienden captemos que son inteligentes y tienen voluntad y libertad como el hombre pero que son distintos por otra parte por eso se los ve como transparente así con luz entonces el ángel toma del éter dice santo Tomás la forma y se presenta allí y hace vibrar las ondas sonoras para que tú escuches lo que te quiere decir pero no deja el cielo la sustancia angélica o la esencia angélica sigue estando y desde allí del cielo o desde el infierno están realizando operaciones a distancia aplican sus acciones operativas y cómo puede estar en un lugar un ángel están presentes en el lugar porque el lugar acuérdense que es para que un cuerpo esté en el lugar tiene que estar sub rodeado de otros cuerpos circunscriptos por otros cuerpos y se dice que está en un lugar pero tengo que tener referencia con otros cuerpos entonces están presentes ellos no tienen cuerpo como decimos que están presentes operando en ese lugar no están limitativamente sino circunscriptivamente enseña Santo Tomás más bien ellos contienen el lugar que el lugar a ellos así lo expresa Santo Tomás ya lo vamos a ver la maravilla la inteligencia como lo explica Santo Tomás es maravilloso ellos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo como lo hace Dios no son no tienen la ubicuidad la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo tampoco en dos lugares diferentes al mismo tiempo simultáneamente y bajo el mismo aspecto no pueden entre ellos existe una jerarquía de ángeles que ya lo hemos dicho yo les voy a leer algunos textos porque acá hay textos Isaías 6 2 dice pero los juzgados digno perdón había ante él serafines que cada uno tenía seis alas con dos se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies serafines y con los otros dos volaban seis alas y los unos y los otros se agitaban y se respondían santo 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 ya ve de los ejércitos está la tierra llena de su gloria a estas voces tembraron las puertas en sus quicios y la casa se llenó de humo yo me dije hay de mí perdido soy porque siendo un hombre de impuros labios que habita en medio de un pueblo de labios impuros he visto con mis ojos al rey llave de los ejércitos siempre en el antiguo testamento se decía cuando veían un ángel veían a dios porque veían al mensajero al vicario al que se representaba en nombre de dios algunos dicen he visto al ángel de dios pero otros dicen he visto ya a veces me ha aparecido a través de un ángel después otro texto génesis 3 24 expulsó al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín recién vimos serafín ahora querubín que blandía flamante espada para guardar el vida colosenses 1 de 16 porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo de la tierra las visibles en la invisible los tronos las dominaciones los principados las potestades ahí tenemos distintas jerarquías angélicas estas jerarquías también están en el infierno hay jerarquía también en el infierno lo que no hay es caridad pero hay poderes que están sometidos unos a otros según la jerarquía también hay fe en el infierno porque ellos tienen por especie conocen saben quién es dios pero no le aman es una fe muerta y esa fe ese conocimiento de saber lo que es dios qué significa dios cómo es dios saben que dios es trino saben de la encarnación del verbo eso es fe porque no lo conocen por ciencia propia se los ha dado y comunicado dios pero es una fe muerta ese conocimiento les atormenta en lugar de llenarlos de felicidad los atormenta la verdad los atormenta otro texto acá pusimos Efesios 1.21 él ejerció en Cristo resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos por encima de todo principado postestad poder dominación y de todo cuanto tiene nombre etc sigue en la jerarquía sangélica Romanos 8.38 porque persuadido estoy que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Judas 9 el arcángel Miguel ahí aparece Miguel cuando altercaba con el diablo contendiendo sobre el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir un juicio injurioso sino que dijo que el Señor te reprima te reprenda por estos blasfeman de cuatro de cuánto ignoran y aún en lo que naturalmente como brutos y racionales conocen en eso mismo se corrompen hay de ellos que han seguido la senda de Caín etcétera bueno están la escritura los textos verdad de de los de las jerarquías hay nueve coros de ángeles esto lo explica y lo enseña desde el pseudo Dionisio padre de la iglesia siglo sexto y otros padres de la iglesia también se suman a ello suelen enumerar tres jerarquías con tres coros cada una sumando un total de nueve coros u órdenes angélicos yo se los expliqué en el sermón del otro día verdad la primera jerarquía son los serafines querubines y tronos son los ángeles de la más alta jerarquía estos se dedican exclusivamente a glorificar amar y alabar a Dios en su presencia son los contemplativos de clausura ellos no realizan no están para el gobierno de la creación sino simplemente están delante de Dios continuamente alabando y bendiciendo a Dios la segunda jerarquía dominaciones virtudes y potestades esto sí además de estar delante de Dios día y noche gobiernan el espacio y las estrellas son los responsables del universo en general del gobierno general de las cosas son contemplativos con un poquito de apostolado tercera jerarquía los principados arcángeles y ángeles son los que intervienen en todas nuestras necesidades personales son los contemplativos misioneros que se dedican a la asistencia inmediata al gobierno inmediato de las cosas también se les ha dado la misión de proteger naciones ciudades e iglesias y al mismo ser humano donde cada uno de nosotros tiene su ángel de la guarda protector los ángeles más inteligentes transmiten especies de conocimiento especies inteligibles a los inferiores y así se comunican ellos no hablan como hablamos nosotros con la boca y con la voz ellos se tramiten especies los de jerarquía inferior o los ángeles de menor perfección no transmiten especies nuevas a los de arriba porque ya la tienen conocida sino que los de arriba sí transmiten a los de abajo nuevas especies eso hace que se establezca un diálogo y una comunicación de intercambio de bienes de alguna manera porque son los instructores los profesores y los alumnos por decir así pero entre ellos mismos entre los mismos de jerarquías iguales o perfecciones también similares también intercambian tenemos lo que se llama bueno el hecho de que los de jerarquía superior transmitan especies a los inferiores no es una imperfección de los inferiores sino es un modo de recibir el conocimiento de Dios a ver si hay un profesor y hay alumnos que aprenden y hay un profesor eso no es una imperfección para los alumnos que haya un profesor que les enseñe sino que es una perfección para sus alumnos que el superior o el profesor les enseñe porque enseña cosas que también a su vez le viene de Dios entonces que las jerarquías superior puedan transmitir especies a los inferiores no es una imperfección es algo maravilloso para los inferiores porque los admiran a los superiores y es algo muy hermoso para los superiores asistir a los inferiores también en este servicio de comunicación ellos son seres sociables Dios es ser sociable porque es persona los ángeles también los hombres también por eso Dios no puede ser una sola persona si Dios hubiese sido una sola persona hubiera sido el ser más antisocial pero Dios es el ser infinitamente sociable en Dios hay tres personas que es la perfección de una sociabilidad dos ya es sociedad pero tres es la perfección de la sociedad y esa perfección de la sociedad se va a expresar en la tierra con la familia donde un hombre conoce a una mujer la mujer conoce a un hombre y del conocimiento mutuo procede el amor espiritual que se encarna en los hijos y en esa familia que es el núcleo básico de una sociedad se expresa la trinidad padre hijo el papá la mamá y los hijos que es el amor encarnado del papá y la mamá en Dios tenemos que el padre se conoce a sí mismo y procede el hijo de ese conocimiento y del conocimiento mutuo entre el padre y el hijo procede el amor que es la tercera persona y ese es un dinamismo eterno de Dios de conocimiento y amor donde se expresa la sociabilidad máxima Dios es infinitamente feliz internamente adintra internamente felicísimo porque tiene sus dos operaciones únicas actuando al infinito conocimiento infinito porque él conoce se conoce a sí mismo y él es infinito y el amor infinito porque de ese conocimiento infinito no puede proceder sin un amor infinito que procede del padre y del hijo y entonces también los ángeles son seres sociables Dios no podría haber creado solamente un ángel uno solo no tendría con quien comunicarse hubiera sido imperfecto tendrían que haber hecho al menos dos pero la perfección es tres nosotros conocemos por la iglesia el nombre de tres arcángeles hay muchos hay muchísimos nombres pero solo revelado por la iglesia y está en la sagrada escritura Miguel, Gabriel y Rafael hay tres ahí con eso es suficiente para ver la sociabilidad con tres nombres distintos sabemos que cada uno tiene un ángel de la guarda y hay miríadas y miríades y millones pero tenemos el nombre de tres decíamos que Uriel está sacado de los apócrifos apócrifos de Noc y de Esdras viene de ahí pero no viene de la sagrada escritura la iglesia latina mantiene no mantiene a Uriel a Uriel como posible en cambio la iglesia oriental es aceptable por eso aparecen imágenes de Uriel también en algunas iglesias vamos a encontrar los tres arcángeles y aparece Uriel también bueno porque lo toman de los apócrifos que no es seguro no es revelación pero puede tenerse en cuenta como tradición pero lo que está revelado en la escritura son tres arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael estos ángeles tienen lo que se llama el conocimiento vespertino y el conocimiento matutino ¿qué es esto? santo Tomás habla cuando habla del cielo de la bienaventuranza él habla de que en la vida eterna nosotros vamos a tener dos tipos de conocimiento uno el propio nuestro el natural el que yo puedo hacer por mí mismo que va a estar perfeccionado yo voy a tener una capacidad intelectual distinta porque no está ensombrecida mi inteligencia no va a estar ensombrecida por el pecado por el desorden de la parte carnal incluso cuando esté mi cuerpo glorificado mi entendimiento va a ser mucho más lúcido mi voluntad mucha más fuerte decidida y firme no voy a tener problema de desarmonía de desequilibrio de desorden interno porque eso desaparece y entonces tengo mi conocimiento natural voy a conocer por razonamiento así conoce el ser humano por razonamiento saco conclusiones de una cosa de otra y concluyo wow los ángeles no razonan ellos intuyen no sacan conclusiones como nosotros directamente ven las conclusiones o directamente no usan no tienen que pasar de una premisa mayor premisa menor y una conclusión directamente ven las esencias de las cosas es otra forma de conocimiento que tienen pero es el natural de ellos y cuál más voy a tener y el sobrenatural en Dios voy a conocer uff no eso no se acaba y va increyendo continuamente increyendo y del mayor conocimiento brota el amor porque nadie ama lo que no conoce al haber mayor conocimiento el amor crece también proporcionado el conocimiento ahí van juntos ahora ¿a qué le llama conocimiento vespertino el de la tarde el conocimiento cuando empieza a atardecer el día que está un poquito medio nubloso ya no se ve tan claro ese es el conocimiento natural mío y de los ángeles que no vemos tan tan claro vamos a tener mayor claridad pero comparado con el matutino el de la mañana que está todo diáfano que se ve todo clarito perfecto ese es el conocimiento que vamos a tener en Dios le llama conocimiento matutino porque está clarísimo todo lo que Dios me va a dar es mayor que el vespertino que el de mi propia naturaleza esto lo tengo que aclarar porque ya vamos a ver si los ángeles pueden conocer mi alma si mi ángel de la guarda puede conocer los secretos de mi alma ¿se puede meter ahí en la esencia del alma conocer los secretos más profundos de mi alma con su conocimiento natural vespertino no esto es propiedad solo de Dios solo de Dios es propiedad de Dios el alma pero con el conocimiento matutino Dios puede hacerles conocer lo que él vea necesario que tienen que conocer para que me protejan y me guíen pero el cofre el jardín cercado cerrado florido que dice el cantar de los cantarios es propiedad exclusiva de Dios por tanto el demonio tampoco puede saber lo que yo puedo tener en lo más profundo de mi alma pero lo conjetura como lo puede conjeturar un ángel bueno el demonio ve mi rostro a ver el demonio ve que yo tomo la Biblia y ve que yo me recojo así que tengo mis ojos que brillan y mi cara con un gozo percibe todo sabe que eso está reconcentrado y me molesta sabe porque tiene el conocimiento mayor que todos los científicos de la tierra y hay ciencias que se dedican al rostro que pertenecen a la psicología por la expresión me doy cuenta qué está pasando con esa persona cuáles son sus sentimientos emociones qué está sucediendo la actitud que tiene qué tiene en la mano la sabía de la escritura en fin entonces conoce muchas cosas que nosotros no conocemos por el cual él deduce y concluye para atacarnos y quitarnos la paz atormentarnos ponernos inquietos entonces pero no conoce cuando tú te estás confesando aunque digas el pecado en voz alta los demonios no escuchan ni tampoco los ángeles ni los santos del cielo solo Dios porque eso Dios lo borra inmediatamente hasta de su mismo libro de la vida lo que uno confiesa es borrado del libro de la vida maravilloso es lo que tú no confiesa todo lo que te has guardado sin confesar si se dará conocer y lo conocerán todos en el segundo juicio en el juicio universal donde será un juicio para que todos veamos la gloria de Dios la misericordia y la justicia pero en el juicio particular no pero en el universal en el segundo sí se verá todo por eso conviene confesar todo todo bien confesadito eso solo es de Dios del alma y de alguien más que no estoy nombrando que ya lo voy a decir que es la Virgen María ella conoce todo no por la ciencia vespertina no por su propia capacidad o sea solamente el conocimiento que tiene ella de mi intimidad le es propio ahora a ella le es propio no tiene que hacerlo en Dios ¿por qué? porque ella me rescató junto con Jesús si ella es corredentora porque colaboró en la obra redentora con una redención objetiva no solamente subjetiva aplicando sus méritos sino objetiva como lo hizo Jesús todos nosotros podemos colaborar la redención de los demás subjetivamente con nuestros méritos pero María además de sus méritos tiene la redención objetiva por eso es la nueva Eva junto al nuevo Adán si ella me rescató entonces yo soy propiedad de ella acuérdense aquel pasaje de Simeón a ti una espada te atravesará el alma para que queden al descubierto el pensamiento de los hombres punto ella necesita que una espada le atraviese para que el pensamiento de los hombres quede manifiesto ante quién ante Dios no porque Dios conoce el corazón de las personas no necesita que María sufra la espada de dolor para que los pensamientos del hombre queden manifiesto ante Dios sería ridículo porque no dice nada dice así hay un punto y se terminó entonces María necesita que una espada atraviese su alma para rescatarnos para que los pensamientos del hombre queden patente entonces ante quién ante el hombre mismo no porque yo tengo mi conciencia mi conciencia me dice ya la tengo yo ya sé lo que pasa en mi conciencia Dios no me puede juzgar más allá de lo que está en mi conciencia entonces María no tiene que sufrir ese dolor maternal para darme a luz para redimirme para que yo tenga mis pensamientos queden patente ante mí ni ante Dios sino ante quién ante ella la única posibilidad a ti una espada atravesará tu alma para que queden de manifiesto el pensamiento de los hombres por tanto con su rescate con su sufrimiento dándome a luz con dolor porque a Cristo la dio a luz sin dolor a mí me da luz con dolor porque me rescata es corredentora le da a ella el poder de conocer los secretos más íntimos del alma de un hombre ella sí conoce lo que te confieses pero ella no dice nada y ella borra cuando Dios borra todo ¿por qué? porque la iglesia la nombra también mediadora universal de todas las gracias si María no supiese qué cosa yo necesito no podría estar intercediendo por Dios para que él me conceda lo que yo necesito cuando la iglesia nombra mediadora universal de todas las gracias me está diciendo que ella conoce mis necesidades espirituales interiores que son más importantes que las necesidades externas esto entonces quede claro conocimiento vespertín conocimiento matutino tengo más textos donde aparecen los ángeles con distintas jerarquías pero se nos haría un poquito largo pasamos pasamos aquí ahí está conocen los futuros los ángeles conocen los futuros los buenos y los malos sí los futuros incausa sí los futuros contingentes no qué son los futuros contingentes que pueden ser o no ser que dependen de la libertad de los hombres o la libertad de Dios o de otros ángeles ellos no pueden saber qué voy a hacer yo no sé mañana a las 4 de la tarde qué voy a pensar qué voy a decir no lo pueden saber porque está dentro de la libertad esos futuros contingentes no los saben ni los buenos ni los malos ahora los futuros incausa sí tanto los buenos como los malos qué significa futuros incausa yo también puedo conocer futuros incausa pero los científicos un poco más que yo cuando yo veo que vienen las nubes y está oscuro y viene el viento y siento el olor a agua digo va a llover oh padre ha profetizado no lo veo en la causa veo el efecto anticipado en la causa el demonio va a decir con más certeza va a llover porque es más científico que los científicos nuestros y sabe a qué hora y a qué minuto y a qué segundo comenzará la primera gota eso lo pueden saber son cosas científicas más allá de la capacidad del hombre pero también puede saber qué voy a hacer yo mañana a las dos de la tarde le puede acertar porque él sabe que yo todos los días a las dos de la tarde rezo hora sexta entonces que dice vas a rezar sexta a las dos de la tarde pero ese día se me ocurrió no ir y le erró por lo general le va a acertar pero no necesariamente le va a acertar porque yo puedo no ir un día entonces él puede conjeturar cosas les voy a poner un caso concreto creo que se los he puesto en la Argentina un sacerdote amigo estaba haciendo un exorcismo y el demonio le dijo el jueves a las dos de la tarde te voy a tirar el techo de tu iglesia encima no le dio importancia al sacerdote es mentira padre la mentira no le da muy importancia siguió pero se acordó se acordó así un poquito qué pasaba que él el padre todos los días a las dos de la tarde iba a rezar sexta a la capilla justo en el mismo banco en el mismo lugar se iba siempre arrodillaba y rezaba sexta a las dos de la tarde todos los días resulta que ese día dos de la tarde el día jueves él fue a atender un enfermito el ángel de la guarda tal vez hizo que lo llamaran al padre para ver un enfermito fue a ver un enfermito y a las dos de la tarde se cayó el techo de la iglesia porque hubo un terremoto y cayó justo una parte del techo arriba del del banco donde iba a estar el padre te voy a tirar el techo le erró le erró porque el padre no puede saber el futuro contingente del padre cambió porque le cambió la situación ahora ¿cómo pudo saber el demonio? y porque el demonio conoce las placas teutónicas el movimiento que hay en las placas sabe los tiempos sabe perfectamente a qué hora van a tocarse sabe la estructura que tiene la iglesia sabe si va a aguantar el techo sabe qué parte se va a caer y sabe que ahí abajo está el padre a las dos de la tarde no conoce el futuro contingente sino que conoce el futuro incausa él puede decirme mañana tendrás una visita que te va a poner contento maldito y llegó mi mamá de Argentina él la vio salir vio que compró el pasaje era una sorpresa para mí pero él está viendo todo no profetizó nada y yo digo wow cómo sabe el demonio no, no sabe los futuros contingentes y hay personas que tienen sueños acá voy a decir otras cosas yo estudié psiquiatría y psicología porque me permite ver mejor todo esto y ya vamos a hacer la vamos a hacer vamos a hablar de los de las de las enfermedades psiquiátricas de las anomalías psicológicas para diferenciarlas de una posición diabólica pero hay personas que sueñan que pasa algo y sucede padre yo lo soñé y soñé que se iba a morir el vecino y se murió y a los cuatro días soñé que no sé que iba a haber una explosión y explotó algo y ve y está atormentado y después va a soñar que se muere su hija ay padre soñé que se muere el demonio te puede poner en un sueño lo que va a suceder no porque sepa el futuro sino que sabía que el hombre ese que falleció el vecino estaba mal del corazón y como él sabe de medicina más que el médico sabe de cardiólogo más que el cardiólogo sabe que no va a aguantar y que calcula más o menos que se va a morir ahí entonces ¿qué hace el demonio? le hace soñar con dos cosas o tres catastróficas y después le hace ver cosas que no va a pasar te va a morir tu hijit para tenerlo aprisionado nervioso angustiado eso suele pasar hay que decirle a las personas no hagan caso es que me coincidió que se me cumple no hagan caso si es para para angustiarte si son cosas fatídicas si son cosas malas no hagas caso Dios puede ponerte que se convertirá un pariente tuyo soñé que se convertía una tía mía me puso feliz y ves se convirtió entonces eso no puede venir del demonio porque te da mucha paz pero ten cuidado que no te haga una buena y después te haga cinco malas todo eso por eso que los sueños son sueños y hay que tener cuidado de no tomarlos como si fueran reales cuando Dios quiere dar a conocer algo en sueño como a San José o algún santo son sueños especiales que dan mucha paz y da una certeza tan grande que no hay nada que se ponga delante nada me lo puede obstaculizar tengo una fuerza de voluntad muy grande un deseo de hacerlo porque Dios actúa desde adentro también no solo me hace soñar sino que me da la gracia para hacerlo me mueve internamente me dispone a realizar las obras cosa que no pueda hacer el demonio entonces por eso tengamos cuidado porque a algunos exorcistas les pasa eso las personas posesas dicen padre tuvo un sueño mientras estás posesa puede tener cualquier cosa puede aparecer alguien diciendo soy un alma del purgatorio morí hace cuatrocientos años que hago acá dentro de esta alma no hagan caso dice la iglesia en la introducción al ritual no hacer caso cuando se presentan como un alma perdida o un alma del purgatorio no hagan caso de esas cosas nos enseña la iglesia en la introducción del ritual como se los he leído y sigan con el exorcismo porque el demonio quiere despistar quiere sacar el problema hacia otro lado para desorientar hay que seguir haciendo el ritual como está enseñado por la iglesia otra pregunta ¿conocen los corazones de los hombres sus pensamientos íntimos? ya se los dije solamente van a conocer el pensamiento si tú te lo imaginas si te pones a imaginar cosas él lo va a captar porque él está en el plano de la imaginación ahí está hasta los sentidos internos hasta ahí llega él entonces si tú imaginas cosas por eso él trabaja con la imagen si imaginas cosas él va a saber que estás imaginando pero si tú solo piensas o estás en lo más profundo conectado con Dios él sospecha que estás conectado con Dios porque ve tu actitud pero no tiene la certeza ni sabe lo que le estás diciendo en tu intimidad no sabe cuáles son esos sentimientos íntimos que vas intercambiando por decir así con Dios no los conoce a no ser que tú lo imagines obvio que si te conmueves y empiezas a sacar lágrimas él lo va a saber que estás conmovido obviamente pero él no puede conocer los pensamientos íntimos ya lo dijimos explicamos lo de la virgen de la espada de dolor Dios se comunica a través de los ángeles generalmente y uno dice pero por qué Dios no actúa directamente por qué lo hace a través de los ángeles y también lo hace a través de los hombres por qué no trae vida humana directamente como Adán y Eva por qué quiere valerse de un hombre y una mujer por qué se vale de los hombres para educar los hijos por qué se vale de los hombres para traer hijos por qué se vale de un sacerdote para traer vida espiritual a las almas por qué deja a un sacerdote y no se quedó él en la tierra por qué le gusta que los ángeles actúen y los hombres porque son sus criaturas porque uno queda más maravillado más elogiado cuando muestra una obra de arte que cuando directamente lo aplauden sin tener nada que mostrar un pintor que aplaudimos porque dicen que es muy bueno yo lo aplaudo dicen que es muy bueno pero si me muestra algo el pintor va a evitar las mejores que tiene y la pone ahí y empieza a explicar 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 miren estos contrastes de luz estos colores y aplaudimos pero miren siguen viendo allá no miren acá miren allá dice el pintor y si lo miran al pintor dicen no pero miren acá el pintor quiere que vean allá no acá porque viendo allí lo aplauden a él es decir la gloria de Dios viene por las criaturas Dios le encanta que veamos la belleza el actuar de los ángeles a Dios le encanta ver que veamos los hombres las maravillas que los ángeles vean también la maravilla de los hombres que se multiplican con el amor de los esposos todo eso para ellos es un espectáculo y para Dios es una gloria inmensa pero él trabaja con las criaturas y la la criatura por excelencia que ya dijimos que resume toda la creación es la Santísima Virgen donde él se reservó para ella el acto más sublime que es la encarnación ella es el horno ardiente en su corazón que saca el pan de su corazón de sus entrañas el pan listo para ser comido doradito calentito para que lo podamos comer ella da vida al verbo le da la parte humana la naturaleza humana que luego se convertirá en el sacramento de la Eucaristía se prolongará así pero es María la que engendra la que da toda la parte humana de ese verbo el que le da la totalidad de su ser humano no le da el 50% ella y 50% un hombre como pasa en todo ella le da el 100% del código genético y por tanto lo que de ella sale es María versión masculina y no tenemos otra explicación María versión masculina 100% el código genético por tanto el parecido físico psíquico moral y espiritual entre ambos es mayor que los mellizos que los gemelos o los cuates no sé como le llamen es mayor que eso es más que una clonación hablando hipotéticamente sería más que una clonación entonces observemos lo que ha sucedido aquí el verbo ha tomado todo de María por eso decimos que el verbo se hizo carne o se hizo hombre y habitó entre nosotros pero podríamos decir que el verbo se hizo María porque también se hizo hombre al serse María se hace hombre porque María es hombre es naturaleza humana se hace María y habita en medio de nosotros porque tomó solo de ella sin varón de tal manera que Cristo ahora tiene un padre sin madre eterno y una madre sin padre temporal de esta manera tiene una madre temporal y un padre eterno y Cristo es el resultado de lo divino y humano en Cristo se da o en la carne de María se da ese desposorio entre la naturaleza divina y humana en el corazón de María la concepción de María fue en su corazón ella no concibió como cualquier persona concibe humanamente concibe por el corazón lo dice San Agustín cuando ella dice fiat es la voluntad es ahí ahí concibe porque esa concepción va no a su pancita esa concepción del fiat va primero al alma a la esencia del alma donde habita Dios donde se establece el matrimonio entre el Espíritu Santo y María inmediatamente desde el ser interior de María se produce la gestación entre el Espíritu Santo y María milagrosamente un óvulo de María se fecunda milagrosamente sin ningún elemento material es fecundado espiritualmente por Dios por eso el resultado de ahí es divino humano pero ella concibe en su corazón y luego se anida en sus entrañas el verbo pero concibe por eso el corazón inmaculado por eso nosotros pusimos en la capilla de adoración la hostia en el corazón donde se produce la encarnación del verbo ahí que miremos ahí y luego miremos su vientre pero primero aquí ¿cómo dio a luz María? no dio a luz como cualquier mamá con dolor no dio a luz como cualquier mamá porque no perdió su virginidad ¿y cómo salió? ¿salió por la cabeza? ¿cómo salió? salió como entró así como un rayo de luz pasa un vidrio sin romperlo pero el rayo toca mi mano me calienta pasa pero no rompe el vidrio de la misma manera la concepción de María se da por el corazón de esa manera pero también nace el niñito yo digo desde su vientre María entra en éxtasis de oración allí en la cueva de Belén en un éxtasis de amor se encuentra con el niñito en sus brazos ¿cómo salió? porque ya no puede perder su virginidad ¿por qué tiene que salir por donde salen todos los niños sin perder su virginidad? lo más noble es que salga de su corazón porque ¿para qué va a salir donde salen todos los niños si no es necesario? puede salir por su corazón si entró por su corazón lo lógico que sea su puerta la puerta de ingreso del verbo es la puerta de ingreso de la acción de Dios en el alma del justo porque por la voluntad entra Dios a inhabitar las almas por la gracia entonces es mi opinión lo ponemos ahí en el libro de Mariología la creación fue a través de ellos nos preguntamos ¿la creación fue a través de ellos? no la creación fue a través de ellos no lo único que no pueden hacer los sangres es crear la creación es la única acción que Dios hace inmediatamente tocando por decir así el toque sustancial su acción adestra la realiza Dios la primera acción todo lo demás es gobernar a través de las creaciones de los ángeles y de todas las leyes naturales que proceden de la ley eterna de Dios la ley natural es una ley que procede de la ley eterna de Dios por eso son inamovibles son inviolables el hombre no puede violar la ley natural porque deriva de la ley eterna divina entonces la acción que Dios se reserva es el acto creador es el único que puede crear y lo único que nadie puede hacer ni siquiera la Santísima Virgen que es la criatura más perfecta ni ella lo puede hacer solo es una acción de Dios es la única acción adextra que Dios hace todo lo demás lo hace después a través por ejemplo cuando inhabita el alma lo hace a través de la gracia santificante que es el medio que necesitamos para que Dios pueda inhabitar pero entonces con la creación de todas las cosas Dios crea también la gracia porque en el acto creador están los ángeles y los ángeles fueron creados en gracia de Dios y con la gracia Cristi la gracia de Cristo ¿por qué? porque dice el libro la carta a los colosenses todo fue creado por él por Cristo y nada de lo que fue creado fue creado sin él y por él y para él entonces las cosas espirituales tanto las del cielo como las de tierra también por tanto los ángeles también en vistas a Cristo por eso que decimos que la rebelión de los ángeles fue cuando Dios reveló a todos los ángeles que él iba a entrar en matrimonio con la naturaleza humana para coronarla en su fidelidad o rescatarla en su infidelidad pero de todos modos se iba a encarnar para premiar o para restablecer al hombre porque no podemos concebir la vida del ser humano sin Cristo y sin María y como todo fue hecho por Cristo también fue hecho por María porque Cristo fue pensado en vistas a María también porque acuérdense que saca el 100% de María y dice la teología que en el mismo acto primerísimo acto donde Dios piensa en Cristo debe estar pensando también en María porque es el vínculo establecido de hecho entonces el demonio los ángeles cuando vieron que debían someterse a Dios hecho hombre ahí pudieron haberse revelado dicen algunos padres de la iglesia que no quisieron aceptar adorar un Dios hecho hombre y no quisieron venerar a María la madre de ese Dios hombre que estaría por encima de ellos por eso el odio de ellos a la mujer y a la descendencia cuántos hay en Apocalipsis 5 11 dice vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos y era su número de miríadas de miríadas y de millares de millares que decían a grandes voces digno es el cordero que ha sido degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la bendición miríadas de miríadas si pasamos a la siguiente quienes son más activos los ángeles buenos o los ángeles malos eso lo hemos visto también acuérdense hay un proverbio chino que dice hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece el modo de actuar es diferente de uno y otros a ver cuando dios actúa en el alma como actúa desde la esencia del alma no hace ruido porque parece que es mío porque procede del mismo de la misma vía donde proceden mis cosas naturales pero lo de él es más profundo aún pero usa la misma vía la esencia del alma las potencias entendimiento voluntad y a través de ello también dios puede actuar sobre la sensibilidad la imaginación la memoria y la sensibilidad también pero no es necesario pero puede llegar hasta ahí qué sé yo me puede conmover me puede hacer sentir amor sensible lágrimas de arrepentimiento lo que sea tocando el alma y las potencias toca lo sensible si él quiere si él quiere no se queda el gozo en el alma nada más si quiere por eso no es necesario que uno diga quiero sentir a dios no es necesario eso basta saber que él está a veces se hace sentir a veces no cuando él deja que tú sientas él no siente nada pero cuando tú no sientes nada él sí siente cosas hermosas ve como tú estás luchando sin sentir nada por amarle en cambio cada tanto deja que tú lo sientas y él no siente ¿por qué? porque sabe que sintiendo bien bonito cualquiera es bueno pero él te lo da para consolarte él maneja todo eso lo enseña San Ignacio enseña eso ¿no es cierto? que en momentos de desolación que hay que hacer momentos de consolación saber que eso pasa que vendrán otros momentos distintos ¿quién es más activo? Dios es acto puro y actúa desde la esencia del alma continuamente sin cesar aunque no lo sintamos los demonios que uno dice ¡ay! que tentación tan fea sobre todo lo que es impureza que toca la sensibilidad es lo más lo que más le molesta a uno aunque el pecado de soberbia debería ser el que más nos moleste pero el de soberbia nos queda bien puesto a veces ¿no? ¡oh! que bien que dije esto ¿no? me queda bien pero cuidado pero bueno los de la carne son los que más nos humillan y entonces cuando viene un pensamiento ¡ay no! ¡tac! ¿no? sacamos 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 y podemos estar dos días tres a veces o una hora dos no sé qué pero nos damos cuenta que no son de nosotros y que vienen y yo lo veo claro yo digo ¿por qué los de Dios no vienen? ¿por qué no vienen por aquí como vienen del demonio a la imaginación y a los sentidos internos y externos? los de Dios búscalos por dentro en el silencio y el recogimiento vas a encontrar cómo Dios está actuando cómo te habla como ahí no lo busques afuera por eso si tú estás bien disperso afuera si estás con mucha dispersión favorece al demonio porque tú no estás recogido ni estás centrado en Dios sino solo en lo de afuera y estás ahora bajo la nube que favorece al demonio tu dispersión y ahí viene otra y otra y él toca tu debilidad carnal y empieza ahora la carne desordenada él ya no lo hace te quedó adentro porque te tocó tu desorden por eso que no siempre es el demonio puede empezar él y sigue la carne desordenada puede empezar él y sigue tu mundanidad o puedes empezar por el mundo vistes en internet algo que te hizo mal y ahora frena tu desorden interior de la carne ¿cómo lo frenas ahora? y el demonio te va incertando otra vez y él aprovecha pero puede ser directamente del demonio entonces parece que es muy activo pero el que es acto puro y infinitamente activo es Dios él realiza acciones todas las que pueda pero no es acto puro son intermitentes entonces es una operación detrás de otra son instantes angélicos entonces por eso decimos que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece el bosque un árbol puede levantar los cimientos de una casa las raíces se meten y rompen todo por la fuerza que tienen imagínense la fuerza de un bosque que va creciendo que poder hay ahí abajo junten todo el bosque la amazonía que va creciendo si un árbol no lo podemos detener porque levanta una casa que será un bosque pero no hace ruido nada así es el poder de Dios que actúa en el interior de una persona en cambio si yo voy a cortar un árbol hace un ruido arriba un árbol que cae hace un ruido enorme ese es el demonio por afuera que está tratando de molestar parece que es más activo pero no lo es bueno recompensa por el bien de los buenos y castigo por el mal de los malos tenemos que saber que los demonios se condenaron con distintos grados de condenación unos más que otros sufren más que otros la condena es mayor de unos más que otros según el grado la jerarquía el grado de pecado la rebelión y lo que venga lo mismo los condenados las almas no existe un alma que vaya a tener la misma condenación que el otro tampoco tenemos un alma que ame igual que la otra o un hombre igual que un ángel ni entre los hombres ni entre los ángeles el amor es igual porque cada persona es única y la relación con Dios es único y el grado de amor es único en cada persona en cada ángel y en los condenados pasa lo mismo el pecado es distinto en cada uno porque son distintas personas y el que menos grave está está condenado en el infierno es decir que menos peco está en el infierno suficiente para estar ahí ¿verdad? ¿hay comunicación con los ángeles? sí debemos comunicarnos con los ángeles el ángel de la guarda pedir a los ángeles la ayuda la protección San Miguel San Gabriel San Rafael o el ángel del Señor Jesús tuvo un ángel de la guarda y María también yo le puedo pedir al ángel de la guarda de Jesús de María que vengan a ayudarme aparte tengo el mío pero esto se entra dentro de la comunión de los santos ellos oran por mí yo oro por ellos como las almas del purgatorio también ¿no es cierto? y los santos del cielo con nosotros ellos entran los ángeles dentro de lo que es la comunión de los santos porque ellos entran dentro de lo que es la iglesia triunfante porque tienen la gracia cristi fueron creados en gracia los ángeles malos nunca vieron la esencia de Dios ni la verán jamás nunca la vieron y nunca la verán eso es también para ellos tremendo porque la parte natural de ellos la naturaleza angélica está hecha para eso fue creada para eso para Dios entonces toda la fuerza natural que ellos tienen es hacia la suma verdad y el sumo bien y la contemplación de la esencia divina la naturaleza lo lleva ellos no es un continuo no no es que cada vez que tienen que es un no un no nuevo pero está como reprimido eso por el odio y el rechazo de Dios entonces hay una contradicción en ellos tremenda en su naturaleza eso es lo que más le duele es la naturaleza lo lleva a querer saber qué es la esencia de Dios y ellos no entienden o sea hay que distinguir naturaleza angélica de las potencias angélicas la potencia es el entendimiento y la voluntad su naturaleza o su esencia distinta entonces pero en él todo está junto no es que se distinguen realmente sino que es una distinción de razón pero son distintas con fundamento real para los que estudiaban filosofía entonces qué va a pasar que las potencias angélicas exigen naturalmente quieren ver a Dios y poseer el bien de Dios pero ellos con su esencia no quieren lo que sea